Todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Buenas noches. Los invitamos nuevamente hoy al segundo día de la novena a los arcángeles. Decimos entonces, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Jesús, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberlos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Amén. Oración de fuego al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de los fieles y llena con tu gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tus palabras. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía, y puesto bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Que por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Santo Espíritu, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre y al Hijo, que resucitó y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración inicial. Dios Todopoderoso y Eterno, bendito y alabado seas por toda la eternidad. Que todos los ángeles y los hombres que has creado, te adoren, te amen y te sirvan. Dios Santo, Dios fuerte, Dios inmortal. Y tú, María Reina de los Ángeles, medianera de todas las gracias, Todopoderosa en tu oración, recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a los arcángeles, y hazla llegar hasta el trono del Altísimo, para que obtengamos gracia, salvación y auxilio. Amén. Amén. Con esta Santa Novena, santos arcángeles milagrosos, a quienes Dios nos ha puesto para nuestro amparo, queremos pedir y hacer esta gran petición que a través de ustedes nos concedan la salud y la paz mundial. Queremos colocar en estos momentos nuestras intenciones, las intenciones de todos los oyentes, las intenciones por todos los enfermos, especialmente por los enfermos del COVID, de cáncer, por los enfermos de todas esas enfermedades terminales, también por los privados de libertad, para que ellos abran ese corazón a nuestro amado Jesús, y para que en ellos haya un juicio de buena justicia. Queremos colocarte en estos momentos, Señor, a tantas madres y personas deprimidas, a tantos migrantes, a todos nuestros familiares que están fuera de Venezuela, santos ángeles y arcángeles, alejen todo mal, no permitan que nuestras vidas se llenen de oscuridad, que siempre pervalezca el amor en nuestras familias, que nunca se desvanezca, y que alejen de todos nosotros las envidias, la insidia y el desasosiego. Socorranos, socórranos en nuestros momentos, y sobre todo a los enfermos, enséñanos el camino hacia la espiritualidad, y el encuentro con el Señor. Amén. Amén. Oración a San Miguel San Miguel Arcángel, tú eres el príncipe de las milicias celestiales, el vencedor del dragón infernal. Has recibido de Dios la fuerza y el poder para aniquilar, por medio de la humildad, el orgullo de los poderes de las tinieblas. Te imploramos, suscita en nosotros la auténtica humildad del corazón, la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de Dios, la fortaleza en el sufrimiento y las necesidades. Ayúdanos a susistir delante del tribunal de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San Gabriel Arcángel, tú eres el ángel de la encarnación, el mensajero fiel de Dios. Abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos del corazón amante de nuestro Señor. Permanece siempre delante de nuestros ojos, te imploramos para que comprendamos correctamente la palabra de Dios y la sigamos y obedezcamos y para cumplir aquello que Dios quiere de nosotros. Haznos vigilantes en la espera del Señor para que no nos encuentre dormidos cuando llegue. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Rafael Arcángel, tú eres el mensajero del amor de Dios. Te imploramos, hiere nuestro corazón con un amor ardiente por Dios. Y no dejes que esta herida se cierre jamás para que permanezcamos sobre el camino del amor en la vida diaria y venzamos todos los obstáculos por la fuerza de este amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ayúdennos, hermanos grandes y santos, servidores como nosotros delante de Dios, protéjanos contra nosotros mismos, contra nuestra cobardía y tibieza, contra nuestro egoísmo y nuestra avaricia, contra nuestra envidia y desconfianza, contra nuestra suficiencia y comodidad, contra nuestro deseo de ser apreciados. Deslíguenos de los lazos del pecado y de toda atadura al mundo. Desaten la venda que nosotros mismos hemos anudado sobre nuestros ojos para dispersarnos de ver la miseria que nos rodea y poder mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y con conmiseración. Claven en nuestro corazón el aguijón de la santa inquietud de Dios para que no cesemos jamás de buscarlo con pasión, con tricción y amor. Busquen en nosotros la sangre de nuestro Señor que se derramó por nosotros. Busquen en nosotros las lágrimas de su reina vertidas por nuestra causa. Busquen en nosotros la imagen de Dios destrozada, desteñida, deteriorada, la imagen a la cual Dios quiso crearnos por amor. Ayúdenos a reconocer a Dios, a adorarlo, amarlo y servirlo. Ayúdenos en la lucha contra los poderes de las tinieblas que nos rodean y nos oprimen solapadamente. Ayúdenos para que ninguno de nosotros se pierda y para que un día gozosos podamos reunirnos en la felicidad eterna. Amén. San Miguel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Gabriel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oración de protección a los arcángeles. Santos arcángeles milagrosos, a quienes Dios ha puesto para nuestro amparo, no permitan que la institución familiar se desuna. Denos su protección ante todo mal y peligro. Inunden de amor el corazón de quien sufre en soledad. Enseñenle el camino hacia la espiritualidad y el encuentro con el Señor. Socorran al necesitado y al enfermo. Alejen todo el mal que pueda acechar. Nunca permitan que nuestras vidas se llenen de oscuridad. Que el amor por nuestras familias y Dios jamás se desvanezcan y alejen con sus alas la envidia, la insidia y el desasiego. Amén. Amén. Muchísimas gracias por estar allí, por seguirnos, por acompañarnos en esta novena a los santos arcángeles. Mañana continuaremos con el tercer día. Feliz y bendecida noche para todos. Que el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, les bendiga y les dé una noche reparadora, llena de gracia y bendiciones. Gracias.